hola gente cómo están espero que estén muy bien bueno les cuento que estaba un poquito inactivo en redes debido a que no me he sentido también últimamente pero ya el día de hoy estoy con más ánimo sí pues aquí haciéndoles este vídeo y contándoles bueno que me sentí un poquito irregular hace unos días atrás les voy a contar primero los síntomas para que saquemos una conclusión se me pueden ir comentando ahí pues que creen que puede hacer pero yo tengo ya la conclusión de lo que es miren hace unos días cinco o seis días atrás yo me empecé a sentir muy mal de malestar general me dolían mucho las piernas la espalda luego con el tiempo me empezó a dar fiebre también me empezó a dar mucho dolor en la garganta y dolor de cabeza entonces me empecé a tratar bueno con pastillas aquí en la casa tranquilo el ánimo si se me cayó no quería hacer nada entonces pero ya para unos días atrás dos días tres días atrás el dolor de garganta ya era impresionante o sea ya no podía pasar saliva no dormía bien demasiado irritado demasiado mal no podía pasar y ya el punto extremo que no podía comer pues ya uno no poder comer o sea ya eso lo peor me pues debido a eso me inyectaron y ya ahí me empecé a sentir mejor la garganta se empezó a desinflamar entonces qué pasa pues cuál es como la deducción o que a qué conclusión llega uno después de que los síntomas empiezan a cambiar a partir de que me inyectaron pues que era una amigdalitis y a mí yo ya tenía como unos cuatro años que no me daba amigdalitis si yo cuando era pequeñito sufrí de de ataques de asma pero yo después me desarrollé ya pues yo creo que porque me creció el pulmón y todo pues ya todo bien nunca me volvió a dar asma luego si tenía episodios de amigdalitis cada año pero ya yo tenía como unos cuatro años que no me daba amigdalitis y este episodio de amigdalitis creo que fue muy fuerte entonces ahí ya llegamos a la conclusión aquí que ya estoy mejor ya me siento mucho mejor porque ya no ya no tengo miedo un poquito al pasar y ya pero bueno ahí yo creo que es eso pero también dentro de ese proceso yo pensé que podía ser esta enfermedad que pues en los medios nos bombardean todos los días y nos dicen que cualquier cosa que tengamos o síntomas pues uno cree que puede ser eso no entonces yo me preocupé también mucho porque pensé que podía ser esta enfermedad pues de la que todos hablan que nació pues hace del 2020 para acá entonces ya tenía sus diferentes variantes pero no es para parecernos nada de eso según mi conclusión según lo que estamos aquí con mi familia y eso no es nada de eso además yo soy el único que está así en la casa o sea todo está normal todos están bien entonces bueno eso por ese lado estoy tranquilo por ese lado pero pues estaba inactivo aquí en redes por eso este vídeo para que me sigan apoyando compartan esos vídeos que han visto de comida y esos dos últimos vídeos que subí son viejos de los primeros que se hicieron así que ustedes nos pueden ayudar a compartir y comentar les quería dar también como una recomendación yo sé que ustedes van con mucho amor a los emprendimientos a comer nuevos productos a probar y a conocer nuevas nuevos emprendimientos pero también les recomiendo que vayan con mucha paciencia porque debido a toda esta actividad que realizamos acá pues los emprendimientos tienden a tener una dinámica diferente recibir un poquito más de gente y eso y a veces ellos se están apenas preparando con personal nuevo con cocineros nuevos meseros nuevos entonces la atención no es como una atención normal no ustedes entenderán entonces pues vayan con mucho amor con mucha paciencia eso es como lo que les quiero compartir en este vídeo también y bueno déjenme sus comentarios ustedes que creen debido a la sintomatología que ya les comenté acá que pude haber tenido que puedo tener o que me puedo tomar ahí para para ponerme activo otra vez voy a guardar un tiempo prudente bueno gente me despido los quiero mucho estén ahí súper activos también déjenme los comentarios déjenme todo lo que puedan escribirme apoyar comentar y nos vemos para mí instagram que allá voy a volver a estar activo en las historias por aquí también de historias así que chao nos vemos pronto